Hola Hernán, perdón, perdón, ahí estamos tratando de que salga todo perfecto, ¿cómo estás? Bien, todo bien, muy tranquilo, muchas gracias, gracias por la invitación. Muchísimas gracias por acceder a la entrevista y bueno, nada, queríamos saludarte, nosotros tenemos un programa de música electrónica y bueno, vos sos como el máximo ícono de lo que es la electrónica argentina, así que bueno, para nosotros estamos así como súper nerviosos y felices de tenerte acá con nosotros. No, por favor, gracias por esas palabras y estoy contento de estar con ustedes y mi amigo Kevin Dicerna me había hablado de la radio y ahí conozco un poco a través de él, así que contento de estar acá haciendo la nota. Bueno, qué grande Hernán, nada, Valentino Aragón te habla, mucho gusto. Hola Valentino. Tengo el placer de haberte conocido alguna vez en alguna cabina, pero bueno, con mucha gente obviamente, pero nada, lo que hablábamos hoy, un poco lo que nos pasó supongo a muchos del sueño de poder conocerte, escuchar tu música y soñar con todo eso y que seas una persona muy cercana a la gente, eso también le da como ese toque que siempre hay como una llegada y es posible conocerte y demás, así que bueno, simplemente bueno, para hacerle saber a la gente que es fanática tuya, que te siga, que te va a encontrar y siempre va a haber un saludo. Siempre nos encontramos, sí, en todos lados y bueno, y espero alguna vez poder ir allá a La Pampa, la verdad es que, mirá, conozco casi todas las provincias de Argentina y La Pampa es una de las pocas que no he ido, así que tarde o temprano vamos a hacer un tour nacional y me encantaría que La Pampa Santa Rosa sea una de las paradas, porque ya te digo, yo disfruto mucho poniendo música por el país y ya te digo, y ese es uno de los lugares que me faltan en la lista. Muy bueno, mirá Hernán que acá somos pocos, Leo y Cristóforo te hablan, ¿qué tal? Somos pocos pero vas a tener mucha gente ahí para verte, un placer. Se vienen de todos lados. Van a venir de todos lados igual, como Mendoza. Claro, como estamos en el centro del país calculo que vendrían de todos lados, es algo que teníamos planeado con Marina, con Valentino, que si te traemos a vos acá, se vendrían de todas las provincias, de todos lados para verte. De Antártida también. De todo el mundo. Bueno, por ahora en auto. Te digo la verdad, si va gente de otros lados está bueno, por ejemplo cuando hacemos shows en Córdoba, en Mendoza, va gente de todo el país, pero en realidad yo no tengo problema, si están los de Santa Rosa, para uno eso va ahí, ¿no? O sea, está buenísimo si van de otros lados, pero si no va también está buenísimo. O sea, el interés principal es recorrer las distintas provincias y llevar la música, a veces justamente desde esos lugares, como pasa a veces que nos pasa en Argentina frente al resto del mundo, ¿no? A veces ves que determinadas cosas pasan en otros lados y estás esperando el día que te llegue la oportunidad de verlos. Bueno, a mí siempre me pone muy contento ir por distintas partes y llevarlo, así que ya te digo, tarde o temprano lo vamos a hacer seguro. Y aparte porque tengo muchas ganas de en algún momento hacer una gira larga por todo el país. Aparte, Kevin, ya te iba a haber dicho, vení a La Pampa porque hay público de sobra. Sí, obvio, por supuesto. Bueno, te quería preguntar, Hernando, yo alguna que otra entrevista ya te vi dar ahí por Insta, y un poco cómo está llevando el tema de la cuarentena, del COVID, de lo que está pasando, la escena, si podés contar un poquito con, no sé, cuál es tu sensación y qué es lo que está pasando, qué es lo que pensás que puede llegar a pasar y demás. Bueno, respecto primero de, digamos, de cuando comenzó la cuarentena, no te voy a mentir, los DJs de lo que se llama la escena global, como yo, viajamos todo el tiempo, estamos todo el tiempo en movimiento y lo que siempre nos falta es un poco de tiempo. Tiempo libre, quiero decir, ¿no? Entonces, para serte honesto, los dos primeros meses era la primera vez en 20 años que paraba más de 15 días sin viajar, así que los disfruté. Disfruté estar más súper extratiempo con mis hijas, con mi mujer, estar en mi casa, ordenar discos, cortar el césped, cosas que habitualmente no hago y que, ya digo, cocinar o simplemente no tener que estar corriendo de un aeropuerto en otro, que es lo que habitualmente hago. No lo digo como algo malo, en realidad me encanta hacerlo, pero es un ritmo un poco elevado. Ahora ya llegando al tercer mes, ya es como que ya hice todas esas cosas que tenía que hacer. Tenés ganas de volver. Todas que me habían quedado en la lista. Sí, claro. Por supuesto, ya me dan ganas de empezar a hacer otras cosas, pero bueno, por un lado, afortunadamente, como decimos siempre, la tecnología nos da formas de poder llegar a la gente. Por ejemplo, ahora estamos haciendo esta nota o algunos sets que yo hice desde mi casa o desde otros lados y, a su vez, digamos, el sentido común diría que, bueno, que en realidad uno se debería preocupar por la gente que la está pasando tan mal y no tanto porque uno tenga ganas de volver a divertirse. Sí, sí, tal cual. O sea que el principal objetivo que todos tendríamos, que tenemos en el fondo, quiero decir, es ese. Es que ojalá esto se termine para que, más allá de que sería bueno porque podamos salir a bailar de vuelta, querrá decir, por supuesto, que la tragedia terminó y eso es lo importante, ¿no? Tal cual, tal cual. Habiendo dicho esto, también hay que decir que siempre como que la gente imagina cuando piensa en shows, en fiestas, en eso y en otro, las caras más conocidas, pero atrás de nosotros también hay muchísima gente que trabaja y que quizás no tiene tantas posibilidades como nosotros de poder pasarse unos meses sin trabajar como si fuesen vacaciones. Y obviamente que por eso también uno está siempre pensando y tratando de que la cosa se restablezca, pero a su vez y por último para nosotros tan largo, creo que si uno es realista, más allá de las ganas que tenga de que pasen las cosas, la música y los eventos de música y los entretenimientos de mucha gente van a ser probablemente la última fase, la última cosa que va a volver a la normalidad. O sea que probablemente todavía falta un buen rato para que las cosas estén dadas y esté garantizada la salud para todo lo que quieran concurrir. Y aparte todavía no sabemos de qué manera va a volver. Es también como un poco de incógnito, de intriga, si va a haber alguna serie de requisitos de higiene, no sé, de todo lo que está pasando ahora, si vamos a tener la libertad de lo que conocíamos antes, por lo menos en el corto plazo. Mirá, la única ventaja que tenemos ahí es que nosotros venimos más o menos 45 días atrás o casi ahora me parece que ya casi dos meses atrás de Europa. Y en Europa ya están esta semana empezando, por ejemplo, a abrir discotecas con poca gente, en Suiza abrieron un poco más, en algunas ciudades permiten fiestas al aire libre de muy poquito público, por ejemplo, terrazas al aire libre con un 30% de capacidad. Y ahí vamos a ir viendo, o sea, ellos van a ver primero que nadie cómo les va con eso. Si hacen eso y no pasa nada y todo funciona bien, entonces podrán abrir un poquito más. O si, todo lo contrario, ven que la verdad que no funciona y tendrán que volver para atrás. Entonces, en ese sentido, digamos, nosotros venir corriendo atrás nos puede jugar a favor de decir, bueno, a ver, dónde acertaron y dónde se equivocaron para poder corregir nosotros, ¿no? Tal cual, tal cual. El evento que hacías ahora en Mendoza, ¿se suspendió, sigue en pie? El evento era en mayo, está pasado originalmente para fines, creo que es el 22 de noviembre. Ah, en noviembre. Sí, en un lugar al aire libre muy grande. O sea que la expectativa estaría en que, si es que la normalidad ya está para ese momento, siendo que es un lugar grande, que tiene mucho espacio y es al aire libre, y en ese momento además ya va a ser verano, o casi verano, uno podría ilusionarse con que es posible que suceda. Vamos a cruzar los dedos y que sí, vamos a poner a visualizar que sí, ya está. Exacto, esa es la idea, pero también, vuelvo a repetir, hay que ser realistas, de que nosotros estamos pensando en que tenemos ganas de hacer, uy, que sea una fiesta, ¿no? Sí, 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 tal cual. Y acá hay cosas mucho más serias. Pero igual, no está mal, lo que quiere decir es que justamente para festejar doblemente, el día que podamos volver a bailar querrá decir, no solo que ya está todo tranquilo, sino que ya no se muere nadie más y que está todo como tiene que estar. Exacto, y que todos pueden volver a trabajar y empieza a cambiar todo un poco de ese ambiente que estamos viviendo ahora, que la verdad que es bastante raro, digamos. Pero bueno, saldremos. Hernán, cambiando de tema, ¿cómo fue tu camino a ser DJ? ¿Cómo, contanos cómo empezaste? ¿Cómo...? Pues sumí un poquito, porque me parece que tendrás, ¿no? Sí, sí, tu inicio. Tu inicio, bueno. Tu inicio, qué música te llevó a eso. Hubo muchos años de DJ, porque arranqué muy chico y podría ser tu papá, probablemente. No, parece. No creo, no creo. Mirá que Marina es grande. Es muy bonita, pero es grande. Sí, pero esconde años. Yo tengo 55, así que imagínate. Empecé muy chico, por amor a la música, no sabía bien lo que era ser DJ, porque tenía 8 o 10 años en esa época. Bueno, podías ir a una discoteca a bailar y ir a un DJ. ¿Es cierto que tu papá no quería que fueras DJ? No, mi papá no quería, porque, bueno, mi papá era abogado, conservador, y era hijo de esos italianos inmigrantes que habían venido a romperse el lomo en Argentina. Él había tenido la oportunidad de ir a la universidad. Mi abuelo no, por supuesto, mi papá. Y entonces que yo me tiré en algo artístico que para esa época no estaba visto como una garantía de ninguna cosa, él estaba realmente preocupado con que yo iba a tirar mi vida a la basura, ¿no? Me decía, hijo, nunca vas a poder mantener una familia poniendo música. Esto no es una carrera tradicional. Él, obviamente, que veía, no solo mi papá, mucha gente en esa época, te hablo de los años 70, las carreras tradicionales eran como las oficiales, ¿no? Ser médico, ser ingeniero, ser abogado. Y si vos, en esa época, querías ser DJ, o querías ser skater, o querías ser tatuador... Sí, sí, era condenado. Eras casi un hippie. Claro. Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Obviamente, a mí no me pasa ahora eso con mis hijas, pero yo entiendo que en esa época mi papá, y ya te digo, y sobre todo el background que él venía, de gente que había tenido que luchar mucho desde abajo, les parecía que era una oportunidad desperdiciada. Me decía, vos podés ir a la universidad y elegís no ir. Claro. Es una elegía. Claro. Pero bueno, lo entiendo, y sé que su preocupación era genuina. O sea, no es que él no quería porque le parecía que estuviera mal, porque le parecía que quizás después yo no iba a tener una buena vida por delante. Pero bueno, afortunadamente las cosas cambiaron, y igual, ojo, los primeros 10, 15 años de mi carrera fueron así, mi papá tenía razón, y muchas veces me acordaba, yo no dudaba en hacer lo que quería, pero me acordaba decir, bueno, parece que mi papá muy errado no estaba, de que esto iba a ser muy puesta arriba, y afortunadamente a fines de los 90 fue cuando, a principios del 2000, cuando empezó a cambiar, y los de Jokais empezaron a tener más protagonismo, a hacer algo más importante en la escena mundial, y bueno, y a partir de ahí las cosas cambiaron, y los últimos 20 años de mi carrera han sido buenísimos, pero te quiero decir, los primeros 20 fueron muy buenos a nivel artístico, yo era muy feliz haciendo lo que hacía, pero no tenía ningún éxito de ningún tipo, ni profesional, ni económico, ni nada, tampoco me importaba mucho, pero te quiero decir, pero en ese, hasta los primeros 20 años mi papá hubiera tenido razón, y después afortunadamente el mundo cambió, y ahí ya las cosas se acomodaron. Che, perdón, Hernán, esto ya es un poco, hoy estábamos comentando con Marina, justo cuando abría el programa, y un poco te comentaba vos, que bueno, nosotros con Marina fuimos juntos, juntos en ese, en esa ocasión, a la Creamfield 2005, no sé si te acordás, y estábamos viendo, me acuerdo, patente, Audio Bullies, y bueno, arrancó Prodigy, no sé qué, y dijimos, no, esto qué es, y nos fuimos, fuimos, yo era la primera vez que iba a una Creamfield, y que andaba ahí, digamos, había ido alguna vez a algún boliche a escuchar música electrónica, pero no como un festival, y bueno, terminamos yendo a la carpa, a la Cream Arena, que es una de las mejores carpas del mundo, creo que coincidís, y la gente en un momento, no me olvido más, colgada de los fierros de la carpa, que tuviste que cortar el sonido, no sé si te acordás de esa noche. No, debe tener. Me acuerdo, no, 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 sí, me acuerdo perfectamente, me acuerdo porque, primero, todos esos primeros, te diría, ocho, nueve años de Creamfield, fueron, digamos, de la primera parte de la historia de la música electrónica en Argentina, fueron los mejores, sin ninguna duda. Increíble, increíble. Sí, de la primera parte. Se ponen la piel de gallina todavía. Yo te diría que la electrónica tuvo distintas épocas, altos y bajos, como todo, y esa época fue un furor. Y me acuerdo perfectamente porque fue algo muy poco habitual, yo nunca hablo por micrófono, no me gusta, me da vergüenza, yo me siento muy cómodo poniendo música, ahí atrás de las bandejas, pero me acuerdo que estábamos ahí, estaba Danny Howell también, estábamos con algunos amigos y empezamos a ver que, como siempre, viste que los argentinos y los latinos en general, tenemos esas cosas de un entusiasmo desmedido que está bueno para la parte divertida, pero a veces ronda lo peligroso, ¿no? Exactamente. Entonces empezamos a ver que no solo, yo no sé si te acordás, pero no son los que se pararon en los fierros que se tenían acá. En los fierros de arriba. Esos fierros se empezaron a mover. No, no, porque bailaban, saltaban ahí arriba, o sea, fue increíble también, o sea, la verdad. Claro, era lindo, era lindo, pero era peligroso. Entonces me acuerdo que... Nosotros lo mirábamos ahí abajo, ¿no? Sí, sí, era increíble, pero bueno, parecía... Obviamente cuando se iban trepando decían, se mata, claro, tal cual. Claro, entonces en ese momento yo siempre, digamos, te diré por una cuestión de emergencia, siempre hay un micrófono ahí, aunque nadie, en ese tipo de fiestas, por ejemplo, los DJs que ponían música en el Crimarena, jamás nadie habló por micrófono. Eso es más algo del main stage, pero siempre tiene que haber un micrófono por la cuestión de que si hay una urgencia o algo, necesitas un micrófono, y poder comunicarte. Entonces me acuerdo que agarré el micrófono y le dije, dame, me agaché, porque no querías que me vean que era yo. Y medio agachado así, dije, por favor, chicos, bajen, que esto es peligroso, y bajaron, pero ya te digo, me acuerdo de la energía, era un fuego. No, la atmósfera que había en esa carpa era una locura. La Crimarena... Sí, se caía, se caía, se caía literalmente. Hoy me puse a buscar videos porque quería justamente ver si podíamos... Pero no encontré nada, encontré como la apertura, que es un track ahí cuando abrís. Sí, ese lo tengo, ese lo tengo que está muy bueno. Exacto, duran como dos minutos, pero no hay más, no hay más videos, yo quería ver si encontrar, porque no era la época de los celulares con cámara tampoco, tenía que llevar alguno la cámara, que me acuerdo que había siempre algún gladiador que se quedaba toda la noche con la cámara arriba grabando todo el set, y después lo subía a YouTube y era como un héroe. O sea, era increíble. Había como un personaje, ¿no? En cada fiesta, el que llevaba el cartel, el que filmaba, el que llevaba el siluato, el del elástico, había como muchos personajes, qué buena época. Muy buena época, había, era el momento, ya te digo, de la primer parte, digamos, de la música electrónica en Argentina, muy muy fuerte, venían muchísimos, dices, el line-up de Crenfield, era espectacular, y la gente tenía todo ese entusiasmo de, porque digamos, obviamente la música electrónica en la Argentina existía de mucho antes, de los ochentas, pero Crenfield fue el primero que empezó a hacer un festival popular de música electrónica y por ende venía muchísima gente que no era habitual, como por ejemplo, vos me dijiste antes, yo era la primera vez que iba, había un montón de gente así, y a esa gente obviamente le volaba la cabeza con la producción, la cantidad de variantes, las carpas, los distintos estilos de música, había carpa tecno, carpa drama en base, el escenario, lo que sea, entonces, cuando algo así es nuevo, la reacción que genera la gente es espectacular y ya te digo, era muy muy bueno, venían los mismos, los dueños de Crenfield de Inglaterra, de Liverpool, venían y no lo podían creer, porque hubo algunos años en esa época que iba más gente al Crenfield de Argentina, al Crenfield de Argentina que al Crenfield de Liverpool, que era como si fuese la casa central, y era realmente una locura. Sí, sí, fue increíble, la verdad. No sé si los chicos... La locura de las Crenfield, yo fui a la del 2004, pero esa no puede ir. Hubo muchas, y las Moon Park con Dewey y todo eso, también era todo un circo y una experiencia increíble. Sí, sí. Y ahí es cuando después se descontrola todo, sí, y tuvimos que parar un poco. Bueno, hubo como 10, ¿no? 10, 15 años de control, tampoco tiramos todo, claro, ¿no? Más o menos. Sí. Y Hernán, ahora estás trabajando en casi limpiar el nombre de lo que es la electrónica, con estos eventos que has hecho en el Colón, en el hipódromo, increíble, de día. Muy bueno, muy bueno. Mira, la idea de eso viene un poco de decir, yo viví en Europa hasta el 2015 y cuando volví a Argentina me sorprendí de, porque yo en otros momentos venía, ponía música y me iba, digamos, ¿no? Era como un DJ extranjero, solo que era argentino, pero no estaba en Argentina. Y cuando volví, empecé a contactarme con gente e incluso siendo, yo tengo tres hijas chiquitas, bueno, en esa época eran más chiquitas todavía. Y, por ejemplo, era un momento, yo qué sé, a veces de llevarse al colegio, hablar con otros padres y me empezaba a dar cuenta que la electrónica tenía una imagen pésima. O sea, pésima. Totalmente, sí. Y algunos padres, poco menos, que me miraban como diciendo, uy, yo y yo que como, viste, qué garrón. Mi nena va de su casa. Sí. Claro, más o menos, más o menos. Y, viste, y yo venía de, a mí ya me iba muy bien, vivía en Europa, o sea, y en Europa los DJs es como cualquiera, como un músico, como un médico, o sea, no se hace esa distinción. Entonces, me acuerdo que un día me junté con Cruz, que es mi manager, muy amigo mío, y le dije, tenemos que hacer algo para esto, porque no puede ser. Quizás, reconozco, y esto me hago cargo, que antes no me di cuenta, quizás no le presté atención, pero cuando yo ya vivía acá, ya te digo, 2015, y empecé a interactuar mucho más con la gente, ahí dije, no, esto no puede ser así. Entonces, vamos a tratar de hacer algo para mejorar un poco esto. Y bueno, lo primero que nos dimos cuenta era que la gente atacaba la música, y eso era a su vez lo que más nos molestaba a nosotros, porque nosotros decimos, ok, a vos puede no gustarte un contexto, un ambiente, esto del otro, como te puede pasar con el, yo qué sé, con lo barra brava del fútbol, pero eso no quiere decir que el fútbol como un deporte sea algo que está mal. Entonces, nos dimos cuenta, ya te digo, que le apuntaban a la música, entonces dijimos, bueno, ¿por qué no tratamos de sacar a la música del contexto donde la gente la ve mal, llevarlo a otro lado, donde la gente se sienta cómoda, como por ejemplo, un teatro, no pensábamos en ese momento el Teatro Colón, pensábamos un teatro cualquiera. Y vas a ver que la música, va a brillar, o sea, es como que, te imagino lo mismo, yo te digo, vos pensás en fútbol y mucha gente piensa en barra brava, pero si te agarro el mismo equipo de fútbol y lo llevas, yo qué sé, a jugar en otro país, en un lugar tranquilo, donde están todos sentados, nos genera la misma situación. Bueno, al final, Cruz consiguió que nos dejaran ir al Teatro Colón y eso fue directamente mucho más que un sueño, porque siempre digo que es algo que uno ni siquiera se imagina que puede llegar a pasar, fue una responsabilidad enorme. Es la primera vez que había música electrónica en el Colón también, la primera vez. En el Colón, sí, música electrónica y no solo de electrónica, te diría música de gente joven, así, no tradicional, o sea, había habido, yo quisiera, algún concierto de Charlie García, espineta una vez, pero nada más, claro, pero nada, digamos así tan, que viniera del underground por lo menos. Y bueno, afortunadamente salió súper bien y lo que mejor salió fue eso que te digo, que logramos que los mismos diarios, la revista, todos los críticos, los periodistas que le pegaban tanto a la música, empezaron a decir, la música no, la música está buenísima. No tiene nada que ver, claro, con... Y en el fondo, yo también estoy de acuerdo con que había, hay una buena parte de la sociedad que no estaba reaccionando bien, pero eso tiene que ver con la sociedad, en cómo se comportan los eventos, ya te digo, sea de electrónica, sea rugbyers, sea de fútbol, o de cualquier deporte, o de cualquier situación, ¿no? Entonces, me parecía que era un poco hipócrita decir, la música electrónica esto, la música electrónica aquello, no, no, yo no estaba muy de acuerdo y bueno, afortunadamente no salió bien y cuando pasó eso, dijimos, bueno, ok, ahora, la realidad, esto salió buenísimo, pero lo que yo hago todos los fines de semana por el mundo, no es juntarme con orquesta, ponerme un smoking y tocar un teatro, yo hago gente bailar en todas partes del mundo, entonces ahora vamos a hacer la versión de eso, pero de una fiesta, no de un concierto, ¿se entiende lo que digo? Sí, sí. Entonces ahí fue, ahí fue que empezamos a hacer los shows en el campo de polo, que también es un lugar increíble en medio de la ciudad, de día, y la verdad que han salido buenísimos, después hicimos los de Córdoba y los de Mendoza, que fueron, ya te digo, todos estos últimos shows que yo hice en Forja, en Córdoba, y en Mendoza, y en Buenos Aires, son shows, no solo de nivel internacional, sino que han sido de los mejores shows que yo he hecho en toda mi vida, y mirá que llevo más de 3.000 en el mundo, pero... En el club argentino de polo es donde fueron 40.000 personas, increíble. Sí, había menos de 40.000 personas, hubo en los dos shows de Córdoba, en el polo había 20.000, pero porque eso es lo que te permite la municipalidad, y en realidad, te digo la verdad, nosotros no estamos tanto atrás de un evento enorme, sino un evento que esté muy bueno. La cantidad de gente, da igual, también hay que reconocer y hay que ser honesto, el problema de estos eventos, que, por ejemplo, hacer un evento en el campo de polo cuesta muchísimo dinero, por ende, los tickets son caros, y no todo el mundo los puede pagar, entonces, por ejemplo, cuando hicimos el Colón, después hicimos uno gratuito, para que todo el mundo pueda ir gratis, porque el Colón también, son eventos caros, y bueno, siempre tratamos de buscar la vuelta para acomodar a todo el mundo, pero eso te digo, volviendo a lo que me preguntaste primero, la idea fue esa, cómo podemos hacer para cambiar esta visión tan negativa que hay sobre la música electrónica, y creo que en una buena medida lo fuimos logrando. Sí, sí, te lo agradecemos porque nosotros que somos, no sé, como representantes de la provincia, nos cuesta muchísimo lo que es hacer un evento electrónico, nos ponen muchas trabas, y también es como que, es como que, nada, están todos pensando en lo peor, en lo peor siempre, y en realidad en todos los géneros sucede, o sea, en las oficinas, o sea, cosas malas pasan en todos lados, en la casa de gobierno, en la casa rosada, claro, exactamente, bueno, por eso te digo, exactamente es así lo que ustedes dicen, y eso es lo que nosotros queríamos mostrar, decir, o sea, esto no es un tema de música, esto es un tema, es un problema de la sociedad, y todo lo que, lo que, lo que, lo que quieran, digamos, manejar, hay que manejarlo de parte del público, ¿entendés? ¿Cómo vas a decir que, como si, si la música estuviese endiablada, o cualquier tontería de esas que se han dicho en el noticiero de aire, de acá de Buenos Aires, o sea, cosas que, pues, no puede ser que hayan periodistas hablando de esa forma, ¿entendés? Claro, pero bueno, yo te digo, creo que vamos en un buen camino, no, obviamente que, siempre hay que insistir porque, en realidad, acá el problema es que, digamos, nosotros manejamos, nosotros no, quiero decir, la música electrónica y los eventos, son chicos jóvenes, y los chicos jóvenes, de determinada edad, todos quieren probar todas las cosas nuevas que hay, todas las cosas que quieren descubrir en el mundo, y obviamente que, ese es el momento donde hay que cuidarlos y educarlos, en casa, y como decirte, siempre estás cerca de la polémica, ¿entendés? Pero ya te digo, sería muy hipócrita pensar que eso es por culpa de la música o de esto que lo otro, no, no, esto es un tema social, como hay mil otros temas sociales, y los gobiernos y las sociedades se ocupan de ellos, no es cuestión de prohibir, porque ya sabemos todo que con prohibir no vas a lograr que nada se detenga, ¿entendés? Tenés que educar, en Europa hacen lo que se llama control de daños, es decir, vos sabés, por ejemplo, que chicos jóvenes entre los 15 y los 20 años toman mucho alcohol, prueban drogas, hacen esto, hacen otro, bueno, entonces, ¿qué haces? O sea, los cerrás en la casa, no podés, les prohibís todo, no podés, no, les enseñás y tratás de que hagan cosas con responsabilidad para que no les pase nada, y ese es el camino, y cualquiera, hay estances en los festivales, hay estances en los festivales y de reducción de daños y ahí incluso te testean drogas, te explican, te dan folletos, te mandan mail, yo he estado en Holanda y es así también, por eso sé, bueno, sé de lo que estás hablando y comparto, obviamente, obviamente. Che, Hernán, te quería, perdóname, te quería, bueno, antes que nada, nos están llegando saludos de todos lados, ahora les vamos a pasar el WhatsApp de la radio para el que quiera mandar un mensaje de audio y por ahí alguno lo podemos pasar al aire, pero bueno, como estabas tocando un poco el tema social, no quería dejar de preguntarte por Alegría Intensiva, que sé que estás participando con una ONG y bueno, a ver si nos querés contar un poquito y de paso tiramos el gancho y si hay alguno que quiere colaborar, que bienvenido sea, ¿no? Buenísimo, bueno, muchas gracias, Alegría Intensiva es una ONG que maneja payasos de hospital que como todos saben son los que les llevan alegría a todos esos chicos que están a veces esperando una sala de espera o internados en sus hospitales a ellos y sus familias, yo los acompaño desde hace algunos años, la verdad que la tarea que hacen es buenísima, hace falta cualquiera que vea sus videos o algunos de otros videos, se da cuenta que como le cambia la cara a los chicos es una situación como la que ellos generan y bueno, y entonces nosotros en cada uno de los eventos que hacemos que como son muy populares y viene mucha gente, lo que hacemos es darle visibilidad porque ya te digo, o sea, después ellos no necesitan que yo ande diciendo lo buenos que son porque se da cuenta cualquiera, pero obviamente que a veces las plataformas nuestras ya te digo, son como un buen trampolín para que muchísima gente se entere y por ejemplo después de los shows de Córdoba o de Mendoza o de Buenos Aires han recibido muchísimos donantes gracias a gente que no sabía quiénes eran ellos y cuando los vio dijo uy, qué bueno, qué bueno que puedan participar y sobre todo está bueno que lo decís ahora porque obviamente que con el coronavirus un poco es como que eso se pierde un poco el foco pero no, o sea, no dejó de haber chicos enfermos, los hospitales de niños igual están llenos de chicos que la están pasando mal y los payasos de Alegría Intensiva necesitan poder seguir trabajando así que está bueno cualquiera que pueda apoyarlos es súper bienvenido si buscan tanto en Instagram como en Facebook es Alegría Intensiva y ahí pueden encontrar la forma de poder ayudar o colaborar de la forma que pueden buenísimo repetimos entonces Alegría Intensiva y nada, ayudarnos entre todos que este es el momento Hernán, Leo te habla, yo te quería hacer una consulta primero una dentro de la electrónica y otra fuera de la electrónica ¿Quién es tú que podrías decir seguramente tenés varios DJs por ahí que admirás o amigos conocidos con los que compartís estilos de música o no pero tenés por ahí con el que o quiénes podés decir varios porque vayas a quedar mal con alguno pero bueno con los que más por ahí te sentís cómodo tocando que te guste su estilo tus preferidos y después segunda pregunta relacionada ahí a la música ¿Cuál es la banda de hard rock o heavy metal preferida de Hernán Cataño? Bueno respecto de DJs mi primer ídolo así gran gran ídolo fue un argentino que se llama Alejandro Polesica que fue como el primer DJ que yo conocí acá en Buenos Aires es actual director de Radio Nacional y fue como un gran mentor para mí me ayudó mucho me empujó mucho después DJ Internacional Frankie Knuckles fue uno de los inventores o precursores de la música House que a mí me cambió la vida después Paul Ockenfall Paul Ockenfall es el DJ que cuando era número uno del mundo vino a Argentina y me llevó con él por todo el mundo y me sacó de acá y me dio visibilidad en todo el planeta justamente Paul fue el que fui a ver en la Creamfield del 2004 cerró Paul Ockenfall me acuerdo que arrancó Zucker XP con una versión de ICDC después Group Armada y cerró Paul Ockenfall en el Mindstage claro bueno Paul fue el que ya te digo en el 98 me sacó a mí de Argentina y me llevó con él y yo me fui por un año desde acá y terminé volviendo 16 años después y ¿cómo se llama? y después ya digamos más desde ahora con el que más me gusta tocar y es muy amigo mío es Nick Warren es un DJ inglés con el que hacemos mucho Back to Back y nos entendemos muy bien somos muy amigos y otro es Danny Howells Danny Howells también es otro inglés con el cual somos muy amigos tengo muchos también es Henry Sighs de España y obviamente yo tengo un sello que se llama Subbeat y acá también hay un team grande de chicos acá en Argentina entre los que está Kevin por supuesto que no solo son excelentes productores y DJs sino que además somos todos un grupo de amigos y también hacemos una muy buena ¿cómo se dice? tenemos como nuestra peña de sonido de lo que nos gusta y lo llevamos por adelante por todo el mundo muy bueno muy bueno eso ahora te falta la pregunta del rock Hernán no te quiero decepcionar no te quiero decepcionar pero el rock que me gusta a mí desde chico que me gustó no es el rock fuerte es más el rock progresivo o sea a mí por ejemplo Pink Floyd lo que más me gusta Pink Floyd claro Pink Floyd o ponele yo qué sé si le das Led Zeppelin Led Zeppelin sí 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 y por ende ahora me gusta Greta ¿cómo se llama Greta Van Fleet? y has escuchado bueno si te gusta ese rock que decís imagino que has escuchado Emerson, Lake & Palmer sí por supuesto mirá cuando yo era chico no tan chico tendría 15 años había ese disco que era en vivo sí y tenía una intro espectacular y como el gran cliché de los DJs era empezar con ese tema sí sí que era como una intro en vivo espectacular pero muy muy bueno sí por supuesto era increíble eso Hernán yo te quería comentar también tengo un grupo de Whatsapp con unos amigos de Buenos Aires con los que yo vivía bueno yo vivía en Buenos Aires no que se llama Sunset Catanio el grupo le voy a mostrar acá a la cajita no no estás en todos lados sí es como la como lo veo lo veo el Sunset Catanio bueno los chicos querías que le mando un abrazo grande al grupo querías que les mandes un claro me pido especialmente que les mandes un saludo porque bueno acá solemos poner videos tuyos y de de toda la onda del progre y bueno ahí hay gente conocida del ambiente hay gente que anda en la rara escucha no me confundí de grupo qué haces Hernán por esas respuestas che bueno no yo quería acá sacar un par de cosas Hernán bueno antes que nada de la parte que podemos ir rescatando de la charla la parte social digamos que es un buen momento para todos la recordamos para apoyar causas sociales alegría intensiva por otro lado quería destacar ¿no? con un poco el hacer los sueños realidad y seguir el camino de ir atrás de lo que te gusta y darle para adelante que es un poco lo que comentabas que arrancaste en contra hasta incluso de tu familia o demás y bueno mirá a dónde estás y a partir de todo esto que también empezaste a hablar un poco de que habías estado girando con Oakenfall y cómo fue toda esa parte quería ver si podías contar un poco que un poco contás de que estás corriendo todo el tiempo en el aeropuerto de aquí para allá pero cómo es la vida esa de gira qué comes cómo haces para no sé para escuchar música con tu familia cómo relacionás exacto contar un poquito cómo es la gira si tenés no sé me cuido como una dieta voy al gimnasio salgo a caminar me gusta dormir pero no puedo no sé cosas que te pasan como bueno por la profesión que tenés ¿no? así la gente también entiende que no es todo fiesta y que también hay que estar un poco concentrado en lo que está pasando bueno mirá yo estoy casado tengo tres hijas o sea que tengo que combinar y balancear constantemente la vida familiar de padre y chicas chicas que obviamente que es cuando es más importante todos los que son padres saben que es de 0 a 15 es importantísimo que uno esté ahí lo más presente posible y a su vez tengo que tomar 200 aviones al año y viajar por el mundo casi todos los fines de semana para congeniar eso eso implica digamos ser padre de lunes a jueves y levantarse para desayunar ir al colegio llevar a la chica traer a las chicas ayudarla con los deberes y contarles un cuento y ponerse a dormir y después los jueves a la noche tomarme un avión a Europa poner música y volver el domingo al mediodía lo antes que pueda o a veces a veces me voy por 10 días pero te quiero decir o sea estoy de vuelta entonces por lo general en la semana una vida bastante tranquila desde el lugar de que me acuesto temprano me levanto temprano bastante ordenado horario de niños almuerzo en casa todo bien y los fines de semana es dormir cuando podés o sea y lo importante es que estés bien para poner música los aviones son un muy buen aliado para escuchar música porque en casa en cualquier situación hoy día uno tiene muchas distracciones que teléfono que whatsapp que email que esto que lo otro en cambio en el avión vos te pones los auriculares te enchufás con la música y haces un foco total en eso y es lo que por general hago yo en la semana cuando dejo a mis clases en colegio me quedo 4 o 5 horas en casa escuchando música y bajando todas las nuevas músicas que me mandan todos los días y separo las cosas que más o menos me gustan o que me mandan mis amigos pero después es en el avión el momento que estoy yo solo con lo que ya elegí y ahí empiezo a meterme todo eso en la cabeza para después usarlo bien los que para los que no son DJs está bueno explicar que más allá de tener mucha música y todo eso el secreto de poner bien la música es conocerla bien conocer bien cada tema que crees que puedes generar en cada momento de la noche para ponerlo en el momento indicado si la intro la vas a mezclar así vas a el estilo de música que yo tengo de poner música se llama progresivo justamente de música y de poner música que quiere decir que las mezclas son muy largas y muy sutiles por lo cual ya te digo tenés que conocer muy bien los temas para que no te parezca algo que no te esperás etcétera entonces bueno por eso te digo en realidad en un momento antes dijeron que la gente entienda que la vida no es todo fiesta para mí la fiesta es la de los demás o sea yo no claro vos trabajas yo voy claro que igual o sea no lo siento como un trabajo a mí me encanta lo que hago y siento que no trabajé nunca en mi vida pero definitivamente en ese momento me tomo completamente en serio lo que estoy haciendo entiendo que ese rato que vos estás poniendo música no solo que a veces te trajeron desde Argentina hasta Japón para poner música sino que además te pagan y además está en tus manos ese rato de entretenimiento que tiene la gente después que trabajó toda la semana o sea que vos tenés mucha responsabilidad de hacerlo bien y tenés como una obligación moral hay un DJ muy famoso francés que se llama Laurent Garnier que escribió un libro que se llama Electroshock que es muy bueno muy recomendable y en varios momentos del libro habla siempre como de la honestidad del DJ y a veces yo digo eso y me dicen ¿qué quiere decir la honestidad del DJ? ¿qué tiene que ver un DJ con ser honesto? tiene que ver con que vos en el momento hay muchas formas de hacer las cosas vos podés vos podés contar chistes y podés matarte porque todos los días contés el mismo chiste de forma diferente o contás siempre el mismo chiste siempre igual y no te importa si la gente se ríe o no total a vos te pagan igual bueno la honestidad del DJ y es hacer lo mejor que puedas ¿entendés? nunca poner dos veces el mismo tema de la misma forma yo mis sets son todos diferentes no es que no ponga un tema dos veces por supuesto que sí pero nunca en la misma forma en lo que han hecho con el mismo tema nunca empezás un set de igual nunca terminás un set de igual y eso es un respeto de toda la gente que te sigue bueno entonces te quiero decir pero todo eso lleva muchísimo trabajo muchas horas y horas y horas de estar con la música entonces por eso te digo fiesta nada y después además porque los fines de semana vos capaz que por ejemplo yo volé suponete no sé de acá un jueves anoche vuelo llego a Nueva York duermo un rato antes de ir a tocar pongo música termino de tocar tengo que tomar un vuelo a Chicago llego de vuelta a comer algo a descansar y a tocar de vuelta o sea si uno dijese no bueno me voy a pasear porque Nueva York está lindo primavera yo que sé ponele después a la noche estás muerto bueno además yo no tengo 20 años o sea que la única forma para mí de estar bien y rendir es haber descansado así que para mí es los fines de semana que ya digo que es esa parte más agitada de la semana es comer lo más sano posible dormir la mayor cantidad de horas posible que a veces no son en una cama sino en un avión en un taxi donde sea pero para que esas encima yo hago sets largos de 5, 6, 7 horas entonces para que en el momento que tengas el viernes 6 horas el sábado otras 7 horas y así que estés de la mejor forma posible para rendirle a la gente che Hernán otra cosa justo te iba a preguntar eso ahora que lo nombrás ¿cómo haces para estar 6, 7 sé que has estado en Japón en hielo creo que 11 horas o números así ¿cómo se hace? si le podemos explicar a la gente para estar tantas horas en una cabina mirá te pregunto ¿qué comés? ¿vas al baño? ¿qué bebés? ¿te llevas toda la música elegida para 11 horas o para 10 horas o vas improvisando? a ver si le podés explicar un poco también bueno a la gente y para mí también ¿cómo armás los sets también? ¿qué visión tenés para armar el set? si ya lo tenés preparado de antes vas con el set preparado y vas improvisando ahí ¿cómo haces? vos tenés folders con música con cientos y cientos de tracks y en cada en cada folder tenés distintos tipos de música y distintos estilos vos por ejemplo si vas a poner música 6 horas 8 horas sabes que de mi forma yo te hablo por mí otros ellos lo hacen diferente arranco suave tranquilito y después de ahí va subiendo va subiendo lo vas llevando por momentos tenés que regular la energía de la gente porque tampoco sirve que la canses a la gente en las primeras 3 horas si te faltan después 4 tiene que haber momentos pico de la noche también tiene que haber momentos para que la gente se relaje y vaya a la barra y tome algo porque si vos estás poniendo un tema increíble atrás del otro y la gente no se relaja nunca después se olvida hasta de ir al baño y después quizás en el momento que los querés tener a todos como locos la gente está dispersa todas esas cosas se manejan desde la música y con experiencia aprendes a regular todos esos momentos terminar los sets siempre es un momento importante tenés que tener entonces vos para cada uno de esos momentos que van pasando durante un set tenés que tener muchas opciones vos no podés tener un set preparado vos si lo que podés tener es todas las opciones preparadas es decir yo tengo por ejemplo voy a empezar poniendo música tranquilita necesito 10 temas bueno yo tengo 30 de esos 30 van a salir los días que necesito y después a veces si la gente está súper bien con la música que estás poniendo podés seguir por un camino a veces tenés que la gente no reacciona y tenés que quizás activarla un poco más siempre cuento un mismo ejemplo porque es muy claro cuando hicimos la primera fiesta de Sunset Strip acá en el campo de Polo yo tenía preparado toda una parte que duraba como una hora de música para el momento que bajaba el sol y ese día estaba nubulado y no hubo Sunset y por ende todo lo que yo tenía no servía para nada y tuve que hacer otra cosa y eso lo tenés que tener improvisado ahí o sea pero tenés que tener con qué hacerlo si yo hubiera dicho es esto o nada hubiera estado frito otras veces te pasa que pensás en una fiesta que va a durar 5 horas y cuando se está por terminar viene el dueño del club y te dice querés seguir seguí y bueno tenés que seguir 3 horas más porque está bueno y tenés que tener con qué entonces vos cuando te digo eso de que uno en la semana escucha música la baja en el avión la prepara todo eso es para que vos tengas ya te digo todas las opciones posibles es como si fuese un restaurante tenés que tener menú para todos los gustos no que vengan y digan ah mirá este no come pescado bueno entonces no tengo nada para darle de comer no no vos tenés que tener una tortilla de verduras para que el tipo que no come carne por más que no seas un restaurante vegetariano vos tenés que tener las opciones y que si te dicen no mirá este come sin gluten y este no le gusta el maní y los chicos solo comen papas fritas bueno o sea vos tenés que tener opciones y con la música es igual sobre todo si te gusta hacer set largo como lo que hacemos nosotros hay otros DJs como decís vos que tocan 90 minutos salen de su casa ya saben cuál es el primer tema el segundo el tercero el cuarto el quinto y así todos los fines de semana del año y DJs muy conocidos hacen eso pero bueno yo qué sé a mí no no es lo que me entretiene alguna vez te tocó así como un público muy difícil que no no había forma de llegarle sí sí todas las veces que fui a China que fueron muchas ahora ya no voy pero todos los primeros de 2001 a 2010 fui mucho a China porque además yo en esa época estaba en el top 10 de los DJs y el hay como un tour grande de la revista DJ Mac con los 10 primeros que los llevan ahí de gira todo el tiempo por China y yo nunca logré mirar a los ojos a un chino y sentir que que le pasaba algo realmente no abrían los ojos un freezer no 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 y sabes qué pasaba después venían otro DJ capaz atrás mío a poner música de otro estilo y les encantaba entonces yo decía ¿para qué sigo viniendo acá? hasta que un día cuando nació mi primera hija empecé a decidir que iba a hacer yo en esa época hacía como 130 140 shows al año y porque claro no tenía hijas y mi mujer venía conmigo o sea que no había problema y cuando empecé ya te digo empecé nació mi primera hija y la segunda sí y empecé a decidir a trabajar un poco menos para tomarme unos fines de semana libres para estar con ellas en casa el primer país que dije no voy a ir más es China pero no porque tenga nada en contra de China sino porque veía que a los chinos no les gustaba el tipo de música que pongo yo o sea no es culpa de nadie pero tampoco esto es un concurso de a ver a cuántos países conquistaste o sea para mí lo que está bueno acá es hacer lo que a vos te gusta poner la música a vos te gusta y que la gente se divierte y si no se divierte no pasa nada pero entonces que venga el que los divierte hay un tema para contarle a la gente también de que claro que en todos los lugares del mundo se escucha música diferente y aunque se escuche electrónica quizás es otra en algunos le gusta más el trance en otros le gusta más el tecno en otros más el progre house o el estilo que sea que estemos hablando y bueno también es entendible y es respetable y bueno no pasa nada claramente también podés ir un día de vacaciones y vas a una fiesta de eso y ya está yo siempre digo yo siempre digo por ahí que no hay música buena o mala te gusta o no te gusta o sea porque quién es quién es para decir que esto está bien y que esto no o sea te gusta está bien y no te gusta no te gusta no pasa nada en el fondo mira como decía Darren Emerson de Underworld no hay que olvidarse que en el fondo esto es un entretenimiento entonces los que participamos nos lo tomamos muy en serio pero la gente no tiene por qué saber ¿entendés? o sea sería como un chef se enojara si vos no sabés no sé qué tipo de pan rallado le pusieron a milanesa te gusta o no te gusta y ya está no importa hay gente que le encanta saber cada detalle y los conocemos que te dicen uy sí empezó el set con este tema pero la versión de este otro y le cambió el hi-hat y otros que dicen no sé qué tema era pero estaba buenísimo y en el fondo qué vale más nada o sea entretenerse che ahora que hablás de pan rallado producción no ahora que hablás de pan rallado te iba a preguntar ya te la habrán hecho me imagino pero cuál es tu comida favorita que yo me imaginé yo milanesa capaz que iba a decir y entonces no no me gusta mucho comer me gusta mucho comer y al viajar mucho te da la ventaja de ir pasando por distintos entonces vas a Japón y comes un sushi increíble no tomás alcohol no no alguna vez puedo llegar a tomar un pequeño cóctel pero no 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 tomo ni cerveza ni vino nada de eso pero no y ya te digo no me gusta me gusta mucho comer me gustan mucho los dulces me gusta el dulce de leche soy muy fan del dulce de leche pero también por general como te diría que balanceo bastante bien mi mujer es profesora de yoga y y estudia cosas de naturismo y y es DJ y sabe ¿eh? y es DJ también ¿mi mujer? sí ¿o no? no 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 es DJ estaba incursionando en el DJ en la música no 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 pero no es profesora de yoga te digo y de yoga para chicos y entonces ya te digo es como que ella nos lleva bastante por una dieta bastante equilibrada o sea no es que somos súper súper sanos o sea comemos un poco de todo pero yo te digo pero bien balanceado así que está está bastante bien muy bien y a la hora de de producir un un track que ¿en qué te enfocás? ¿cómo cómo lo encarás? este ¿y en qué plataforma también? quiero saber bueno yo yo uso Logic no porque sea mejor o peor sino es porque es el que sé usar o sea aprendí a usar ese Logic ¿perdón? Logic ¿dijiste? sí Logic pero pero te digo no porque sea mejor o peor que ninguno a mí es el que sé usar y aprendí a usar ese y ya después me quedé con ese de todos modos yo siempre que produzco produzco con algunos amigos más yo no no soy músico o sea yo tengo mil ideas en la cabeza y respondiendo lo que me preguntaste primero ¿qué es lo que busco? lo que busco es trato de pensar qué tipo de track quiero y y tengo hay como un como si fuese un feel que me gusta generar ¿no? una cosa una cosa así medio cinemática voladora es lo que me gusta a mí con Groove pero pero bastante volador y y por lo general ya te digo me junto con distintos amigos pueden ser Sound Exile que son Oliver y Bounder o no sé con Martín García Marcelo Bassami con distintos chicos de acá de Argentina con Graciano y yo paso mucho tiempo solo viajando por el mundo entonces cuando vengo acá y voy a producir no me dan ganas de meterme solo además toda una tarde entonces por general disfruto mucho más juntarme con amigos y hacer la música juntos y compartimos los créditos y y además ya te digo a mí me lleva muy poco tiempo tener claro qué es lo que quiero musicalmente eso viene de mi parte de DJ de tantos años pero en cambio ya te digo no tengo tanta habilidad quizás yo para encontrar el sonido exacto de un teclado que me gusta me puedo llevar horas y Oliver y Bounder lo encuentran en 5 minutos entonces soy mucho más feliz compartiendo la tarde con ellos y haciendo cosas con ellos nos divertimos hacemos música juntos y y ya te digo el lo que lo que yo más le pongo mi principal aporte es es vamos a hacer un tema así que suena de esta forma es decir como yo si fuese el arquitecto que dibuja una casa y ellos son los constructores ¿no? algo así muy bueno y para ir cerrando la nota Hernán así no te robamos más tiempo este ¿qué consejo le das a los chicos que están empezando ahora que quieren ser DJ y que están peleándola para para progresar de esta carrera que en qué qué consejo le darías a los chicos mira yo por un lado digamos una cosa importantísima es tener identidad identidad y personalidad musical para mí los DJs que se destacan históricamente a nivel mundial y podés analizar de punta a punta desde los 70s hasta ahora son los que han tenido un sonido propio obviamente no es fácil tener un sonido propio pero sí es importante que uno sepa qué es lo que le gusta hay muchos chicos hay un error muy común en los chicos que es seguir las modas lo que está de moda y siguiendo la moda nunca nadie se va a identificar con algo de vos vos por ejemplo pensás en DJs muy importantes e históricos que sea Richie Hotting o hasta David Guetta o Frankie Knuckles y vos ya sabés qué tipo de sonido tienen y eso es importante te pasa conmigo lo mismo si vos cada vez que cambia la música está de moda cambias tu estilo nadie va a entender bien qué haces si no te vas a representar entonces a veces te gusta algo que no está de moda y te puede llevar tiempo en que realmente vayas para adelante con tu sonido pero termina sucediendo y después hay cuatro cosas fundamentales que yo digo siempre que son para mí los pilares de una carrera larga para tener éxito hay que tener tres que son obviamente un poco de talento muchísimo esfuerzo mucho más que talento muchísimo esfuerzo porque esto ya te digo tenés que estar y repetir hasta que todo sea increíble y después alguna vez tenés suerte para poder mostrar eso viste que siempre dicen hay que tener suerte y estar preparado es eso vos tenés que estar muy preparado pero tenés que tener suerte para poder mostrarlo y la última que es la cuarta es con las tres primeras que te dije probablemente vas a poder lograr el éxito o un poco de éxito y ahí más vale que estés rodeado bien que tengas buenos amigos o una buena familia o un buen manager o alguien que cuando tengas éxito no te deje que te vayas a la banquina es muy común lo hemos visto muchísimas veces son más los que que se van a la banquina que los que siguen derecho cuando tienen éxito y en realidad es bastante simple si lo ves de afuera yo quizás porque soy más grande entonces tengo más experiencia y lo he visto muchas veces pero todo se reduce a quién estaba al lado tuyo en ese momento el ejemplo más clásico de esto y más trágico es el de Avicii si ustedes ven el documental de Avicii ven como un chico buenísimo súper talentoso exitosísimo multimillonario o sea todo bien por decirte pero estaba muy mal acompañado el man ese era horrible los amigos o sea en vez de quererlo a él querían la joda de él no había una mujer no si ustedes ven algo que es increíble en todo el documental no hay nunca cerca de él una mujer que sea su novia sea su madre o sea no hablo de mujer mujer en el nivel sexual una amiga una hermana un alien femenino que realmente lo quisiera y lo contuviera y lo cuidara no hay ni uno en 90 minutos de película bueno y lamentablemente miren como terminó un chico ya te digo que tenía todo para ser una mega estrella mundial más allá de que no era mi estilo musical era un tipo interesantísimo como artista y entonces por eso digo y bueno después en otros rubros también conocemos muchos deportistas y eso que no han estado bien rodeados mirar la diferencia entre Messi y Maradona por ejemplo totalmente entonces tener un grupo de amigos alrededor que te blinde ante todas las tentaciones y todas las cosas que podés hacer mal es importantísimo bien yo para ir cerrando quería preguntarle también que recomiendes Hernán que a vos te guste y que por ahí digas me gustaría recomendar esto tirame uno o dos libros y te voy a pedir que me repitas el que habías dicho hoy de un francés creo que te había gustado mucho un libro bueno ese es uno que te lo super recomiendo se llama Electro Shock Electro Shock del DJ Laurent Garnier y después otro libro otro libro interesantísimo para cualquiera para leer es la autobiografía la biografía de Andrea Gassi tenista todos lo conocen y no lo digo yo lo dice gente que sabe mucho más que yo que es una de las mejores biografías que se haya escrito ever de cualquier rubro no de deporte lo que sea me encanta el tenis así que me va a interesar después otra era una o dos películas que te hayan gustado y que recomiendes tu preferida y que más era la película el libro y se me fue una Juegos de Mesa te voy diciendo películas es difícil me gusta mucho el cine me gustan mucho directores como Scorsese principalmente a mí también totalmente Scorsese es mejor y también Francis Ford Coppola o sea que podría ser yo que sé desde las del padrino hasta hasta si Casino Puffelas Casino Taxi Driver me parece buenísima hay muchas por ahí me gusta Tarantino también fíjate que por lo general me gustan películas largas largas que son progresivas que tienen partes largas que van suave o sea ese tipo de cosas me gusta la otra era un disco un disco o dos discos tu disco preferido atrás se ve el del Colón me parece y otro más de tus discos es un póster es una foto del Colón bueno siempre digo mi disco o sea si tuviera que escuchar un solo disco de la casta que me muera es el Lado Oscuro de la Luna de Pink Floyd que a su vez probablemente es el que más veces escuché porque fue uno de los primeros que escuché cuando era chico gracias a mis hermanas pero es imposible elegir un disco hay artistas enormes de toda la vida desde David Bowie Prince es infinita la música es infinita hay tanta buena música es muy difícil The Doors yo que sé hay muchas bandas que me gustan músicos Ryuchi Sakamoto en cada estilo encontrás muchísimo pero bueno creo que el que más resume todo sería El Lado Oscuro de la Luna de Pink Floyd yo te hago una pregunta muy capciosa ¿te gusta el tecno? el tecno con un poco de melodía sí me gusta mucho pero tiene que tener melodía no me gusta lo que se llama el tecno duro digamos el tecno cuadrado ese no pero el tecno que tiene melodía me encanta yo de hecho viste que la gente le gusta encasillar y yo no tengo problema con eso y entonces te dice por ejemplo catáneo progresivo tal otro tal cosa pero si vos miraras las listas las listas de lo que yo pongo en un set mío lo diseccionara digamos hay muchísimo tecno solo que es tecno melódico melódico claro totalmente che Hernán también te voy haciendo la última pregunta para que ya nos vamos despidiendo y antes que nada muchas gracias un placer y me gusta preguntar obviamente de la parte más humana porque es lo que hace como humanizar hacia bueno ya sos una leyenda o incluso mitificar lo más se podría decir entonces te iba a plantear esta situación que es viernes noche cuarentena 11.30 de la noche que hace Hernán Catáneo ahora en su casa se pone a pinchar un poco de unos discos se ponen unas pelis no se yoga con la señora no va a ser tan glamoroso como vos esperase no no están hoy como es viernes están mi mujer y mis hijas todas en nuestra cama mirando la película y ahora yo llego y agarro la última parte que disfrutamos mucho normalmente en los días de semana se acuesta más temprano por el cole y todo eso pero bueno los viernes los sábados aparte porque normalmente además yo no estoy los fines de semana pero bueno ahora con la cuarentena todas estas cosas cambiaron así que ya tíos hace un rato cuando yo me vine acá a empezar la nota se iban todas a la cama grande a ver una peli así que ya deben estar promediando la peli y yo voy a llegar para el final bueno Hernán te despido te agradezco muchísimo por la nota gracias por tu tiempo te agradecemos mucho te admiramos muchísimo y bueno te queremos acá en la pampa bueno les agradezco un montón no me mitifiquen tanto chicos yo soy uno que ama la música de ustedes solo que tuve suerte o fui muy cabezadura y de chico le di con todo hasta que me salí con la mía pero pero en realidad no hay mucha diferencia o sea somos todos amantes de la música y bueno cada uno se las va rebuscando como puede y de hecho repito yo llevo 40 años de DJ y los primeros 20 o sea éxito ninguno o sea que no no hace falta mitificar y bueno nada les agradezco la nota y espero realmente que no falte mucho para que un día pueda decirles bueno vamos a hacer un evento en Santa Rosa y si no venís con Kevin venís con Kevin para acá vamos con Kevin a todas partes y si no bueno mientras tanto ya los veré puede ser en Buenos Aires en Córdoba en Mendoza o cualquier lugar que vayamos gracias Hernán te agradecemos muchísimo muchas gracias a ustedes chicos un abrazo grande buen fin de semana y que se termine todo esto lo antes posible gracias igualmente pensamos lo mismo gracias Hernán eso es un grosso adiós chau chau chau